...te mereces un descanso y te vamos a decir dónde buscarlo. En Antequera, en calle Merecillas 31 Bajo, te esperan en Sunditur Viajes. Allí encontrarás todas las ofertas más económicas para pasar un fin de semana en una casa rural... ...ese viaje soñado en crucero, tren o avión o las vacaciones tan merecidas del inserso. No lo olvides, Sunditur Viajes, calle Merecillas 31 Bajo, teléfono 952-70-3048. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Y yo lo vi al Cielo. que yo lo quiera como yo lo quiero y le pregunto a los luceros mi mala fortuna fue quererte como yo te quiero porque tu chorras que tienes nunca me tires pa' lo mismo que el pueblo ¡ayayay! ¡Ayse! ¡Se van a llar de Colombia! ¡Se van a llar de Colombia! ¡Hey! ¡Sí! ¡Se van a llar de Colombia! ¡A que quieres andar! Algo de la copena! ¡A la gereja cantiquera! ¡A la gereja cantiquera! ¡ensen! ¡en al puerto 2! ¡al puerto 3! ¡A la gereja cantiquera! ¡Espera aquel co эконом! ¡Estámos allá del porco! ¡Pues céntra, por la presencia! 차�abe por las Disclar... ¡Vamos, para el cargo de aquí! Yo bailo Ay, oscuro Y como no sé si me traje Y como no sé si me traje Y yo la he visto Y aquí 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 la he visto En la abriguita yo vengo, mi padre es el carácter, carácter sin gueto, y yo como chichurrillo. En la abriguita yo vengo, en la abriguita yo vengo, mi padre es el carácter, carácter sin gueto, y yo como chichurrillo. En la abriguita yo vengo, mi padre es el carácter, carácter sin gueto, y yo como chichurrillo.